Empezó haciendo panfletos con consignas populares Un letrero patria muerta en la pared Y el Che Guevara Defendía el capital de Carlos Marx con argumentos colosales Así lo conocí años atrás a los dieciocho Enemigo de la radio y la canción con estribillo El entorno le ayudaba pa' engordar tantos rancores No perdía la ocasión pa' hacer valer sus argumentos de caudillo Y el futuro se asomaba con sorpresas tras la esquina Caudillo Tatúate en la piel lo que prometas Que el tiempo puede hacerte un mercenario Y ser tan solo otro falso profeta Caudillo De la revolución a la avaricia Hay solo un par de pasos en la brecha Cuidado y te resbalas por lo fácil Se graduó de abogado un abril Y en el proceso Los ideales empezaron a sufrir reumas y achaques Reclutado en un partido liberal Fue diputado en el congreso Su oratoria se hizo experta en la mentira Y el debate Yo lo vi haciendo grafitis, patria o muerte Donde quiera Yo era el flaco con guitarra No sé bien si se recuerde Se ve raro con corbata Ferragamo y Louis Vuitton en la cartera Que fácil se acomodan los ideales A capricho Caudillo Hoy silbas las canciones de la radio El Checha no es la foto en tu castillo Hoy eres de ti mismo el mercenario Oh, Caudillo Se te olvidó tatuarte las promesas ¿A dónde fue el muchacho solidario? Que dividiría el pan que hubo en su mesa El Checha no es la foto en tu castillo El Checha no es la foto en tu castillo El Checha no es la foto en tu castillo Hay manifestación frente al palacio de gobierno El tipo en el balcón presidencial Se le parece a aquel muchacho